Venga, es una toallita. Enzacate de ahí, dígese bien. Sí, esa, esa, esa. Una toallita mexicana. A ver. Dímese bien, ¿dímese qué? Dímese bien. ¿Ale más hay toallitas ahí? No. Mira, mi hijo, ahí está. En tu brazo, en tu brazo. Mira, mi niño. Hijo, tu brazo, enzacate, dígete. Ahí, mira. Es negra. Mira, tu brazo, para acá abajo. Ya. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Dale.